Muy buenas tardes, querido joven. Buenas tardes, querida joven. Ustedes no son viejos, yo lo soy. Fui joven, ahora tengo experiencia. A ustedes les hace falta experiencia, a mí me hace falta juventud. ¿Qué tal si juntamos las dos cosas? Ustedes su juventud y yo mi experiencia, y va a salir un plato exquisito. Estoy preocupado porque en el mundo mucha gente no es feliz, sobre todo porque muchos jóvenes no lo son. Y yo quisiera colaborar con algo. Lo que ha servido a millones de jóvenes en el mundo es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es luz y arrasa con las tinieblas. El Evangelio de Jesucristo es amor y arrasa con el odio y la violencia. El Evangelio de Jesucristo es paz y va en contra de toda zozobra, de toda angustia, de toda desesperación. Tal vez si andas desesperado, si andas desilusionado, si te sientes solo, te falta el Evangelio de Jesús. Por eso ahora quisiéramos hablar de la nueva evangelización. ¿Cómo llevar de una manera nueva el Evangelio? No se trata de llevarte lo antiguo que te aburre, se trata de llevarte lo nuevo que aprendas, que te entusiasme, que te levante o que te impulse a lo que tú quieres. Eso es la nueva evangelización. Tiene tres características muy especiales. Primero, nuevo ardor. Segundo, nuevo método. Tercero, nueva expresión. Vamos a ir a través de estas pequeñas charlas abordando cada uno de esos elementos. Pero ¿sabes cómo lo vamos a hacer? Con figuras bíblicas. Por ejemplo, ahora tomamos la ardor. ¿Tú has sentido ardor alguna vez? Pasión, entusiasmo por alguien, por algo en la vida. Eso es un ardor. ¿A quién podríamos prever como una figura bíblica del ardor de la nueva evangelización? Al profeta Jeremías. El más grande de todos los profetas. Un profeta de fuego. Él describe su vocación de profeta diciendo, Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Porque fue más fuerte tú y tu fuerza, tu insinuación, tu llamado, que mi debilidad y mi soltera. Ahí tienen que este jovencito, que fue llamado desde el vientre de la madre, porque él le alejaba. Yo soy apenas un muchacho. Y el Señor le dijo, no me digas que eres un muchacho, porque yo te tengo llamado desde que eras pequeño. Y lo mismo le puede decir el Señor a todos y a cada uno de ustedes, como me lo ha dicho a mí. Y cuando Jeremías creció, fue uno de los grandes profetas. Pero tuvo muchos problemas, porque se enfrentaba a un mundo difícil, a una élite política del rey y sus cortesanos que le manaconsejaban. Y él tenía que ir buscando el bien del pueblo. Y por eso, pero no se dejaba abatir, ni desanimar, ni desalentar. Porque él dentro tenía un fuego que lo hacía arder, que era la palabra viva de Dios. Y entonces con esa, él comprendía y hacía comprender. Él amaba y hacía amar. Él acercaba a la verdad a todas las personas. Lean ustedes el libro de Jeremías, especialmente el capítulo 20. ¡Qué hermoso es ese capítulo! Allí cuenta él su vida, su llamado y su misión. A lo mejor allí puedes encontrar tú, en tu vida, un derrotero, un camino. Que te llame, que se te presente, que se te ofrezca, para que tú por aquí camines y encuentres tesoros que no te habías ni siquiera imaginado. Ejemplo de ardor, por la palabra, por el Evangelio, por Dios, es Jeremías. Sé tú un Jeremías, te invito, te reto a que seas un Jeremías. Y tú, una Jeremías, con tantos Jeremías, ¿qué podríamos hacer en el mundo? Incendiarlo. Incendiar todo lo que signifique el odio para que se acabe. Todo lo que significa el rencor de unos para con otros, para que se acabe. Y que en cambio, renazca un fuego nuevo de paz, de alegría, de dicha, de felicidad. Ahora, joven, ese fuego está dentro de ti, siéntelo, sácalo y hazlo verdaderamente efectivo. Que ese fuego sirve para algo que te incende a ti, que te haga arder a ti, en una pasión por la verdad, para después que te lleve a incendiar a otros y a llevarlos también a la pasión de la verdad. Nos veremos aquí dentro de ocho días. Gracias. 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 Gracias.